¿Qué estás haciendo aquí solo, tío? No, 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 ¿es un poco? Sí, tío, ¿estás que ya antes? Tío, ya cuando queráis, ¿no? Ah, supongo que nada, tío. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ya, pero es muy poco. A ver. Ha sido dos milímetros. Sí, ha sido dos milímetros. No, tío, ¿verdad? Vale, va. Ahí está abajo dentro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.